Hola a todos, esto es Cocina con Cajú y hoy vamos a preparar una sopa y pillas. Esta es una receta chilena muy deliciosa y la vamos a acompañar con un melado a base de chancaca o panela. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta sopa y pillas con zapallo son 2 tazas de harina de trigo, 250 gramos de zapallo o abuyama, 3 cucharadas de mantequilla, 1 cucharadita de polvo de hornear y 1 cucharadita de sal. Y para hacer esta sopa y pillas pasadas vamos a hacer una chancaca que lleva 250 gramos de panela o de chancaca, 2 ramitas de canela, 3 clavos de olor, cáscara de naranja, 1 cucharada de fécula de maíz y agua. Para empezar vamos a tomar el trozo de zapallo o abuyama y le vamos a quitar la parte donde están las semillas. Luego la vamos a partir en trozos y le quitaremos la cáscara. Esto lo vamos a poner a cocinar en la olla express con un poquito de agua y sal. Para que quede super blando lo vamos a dejar cocinar por 15 minutos después de que empiece a pitar la olla. Y listo, cuando ya esté la vamos a escurrir y vamos a estriparlo con ayuda de un tenedor o también lo pueden licuar para que quede como una cremita. Teniendo esto listo, ahora sí podemos hacer la masa. La harina que yo compré ya tiene polvo de hornear, pero si la tuya no, agrégale una cucharadita. También agrégale sal y mezcla muy bien. Luego agrega al zapallo más o menos una taza. Mezcla primero todo con una cuchara ya que el zapallo está caliente. Y luego sí empieza a hacerlo con la mano. Luego agrega la mantequilla derretida y verás como empieza a coger suavidad. Si sientes que está ya demasiado húmeda, agrega un poco de harina, pero no mucho. Cuando no se pegue en tus manos, amasa encima de una superficie limpia. No hay necesidad de amasar mucho ya que esto es solamente para que quede más firme. La masa la vamos a dejar reposar por 5 minutos tapada. Pasado este tiempo la masa se deja trabajar muchísimo mejor y la vamos a estirar con la ayuda de un rodillo. Y vamos a formar la sopa y pillas con una taza o un cortador. Si no tienes rodillo, no importa, lo puedes formar con la mano como haciendo arepitas. Teniendo en cuenta que no te queden ni muy gruesas ni muy delgadas. Cuando ya las tengas, vamos a pincharlas con un tenedor y listo. Dejen un poquito de masa para verificar la temperatura del aceite. Si la bolita de masa flota más o menos rápido, ya está el aceite listo para empezar a freír la sopa y pillas. Vamos a ir metiéndolas y vamos a dejarlas cocinar por más o menos 5 minutos para que no nos vayan a quedar crudas por dentro. Ve dándole la vuelta y cuando ya las veas levemente doraditas, vas a sacarlas y a dejarlas sobre papel absorbente. Estas sopa y pillas se acompañan de diferentes maneras, con cosas dulces o hasta con ají. Pero me llamó mucho la atención una que se llamaba chancaca, que la chancaca es la panela aquí en Colombia. Y cómo no hacerla si a nosotros nos encanta. Para hacerla vamos a disolver una panela de 250 gramos en poca agua y la vamos a aromatizar con unas ramitas de canela con cáscara de naranja y clavos de olor. Para que los clavos sean más fáciles de retirarlos, vamos a enterrarlos en la cáscara de naranja y listo. Cuando la panela ya esté derretida, tomamos un poquito de agua en la cual vamos a disolver una cucharada de fécula de maíz. Y se la vamos a agregar a nuestra chancaca y dejamos que esta se cocine por unos 3 minutos más o menos y ya está liso. Y así quedaron nuestras sopa y pillas con zapallo y chancaca. Puedes comerlas solas o remojarlas en la chancaca. En lo personal, de las dos maneras, saben delicioso. Solo que la chancaca le da un toque especial. Estas sopa y pillas en Chile se comen en invierno. Pero la verdad, saben súper delicioso. O sea, yo las comería en cualquier momento. Espero les haya gustado muchísimo este video y si es así, regálenme un like y suscríbete a este canal para más recetas. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.